Se acercó Pedro y dijo a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces? Jesús le respondió, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea le presentaron a uno que debía diez mil talentos. Como no podía pagar el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo, págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó, dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores al ver lo que había sucedido se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó a llamar y le dijo, miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia de hoy, la palabra, la liturgia de la palabra nos invita a entrar en esta realidad tan desafiante que es el perdón. Es decir, esto que Jesús insiste mucho en el Evangelio y que lo vemos permanentemente en actitudes que él tiene con respecto a esto de saber perdonar al hermano. Hay tantos pasajes. Este es uno, por supuesto, pero está también la parábola del Padre Misericordioso. Es decir, el perdón que es justamente una de las características del cristiano. De hecho, debería serlo en la práctica. En teoría lo es. Ya la práctica es otro camino. Perdonar. Que cosa, reitero, tan difícil de vivirlo. Pero a su vez, en la medida que lo logramos, qué sanante que es. El perdonar es ser capaz de no devolver el mal que me puedan haber hecho, ser capaz de dejar la actitud de venganza fuera de mi vida, ser capaz de mirar con ojos de Cristo y ser capaz de soltar. Cuando uno perdona, se quita un peso grande de encima. Y el perdón es actitud, reitero, de valientes. Perdonar es tener claro que como cristiano es la oportunidad que le damos a alguien y es la oportunidad que nos damos a nosotros para poder seguir libres, sin ataduras, el camino que Jesús nos invita a vivir. Es decir, cuando yo perdono, como decía, suelto. Saco unas piedras que voy cargando. Y el perdón incluso es independiente del resultado que puedo tener. Es decir, puedo perdonar y no necesariamente la relación con la persona que me pueda haber hecho el mal seguirá de la misma manera. Lo más probable es que no. Tendré que hacer todo un camino para volver a tener confianza, para sanar la herida. Pero ya al decir perdono, lo que estoy haciendo es diciéndole al Señor, ayúdame a también olvidar. Esto para que no me atormente y para que no termine haciéndole daño a la hermana. Reitero, la venganza es letal para nuestra vida, es veneno para nuestra espiritualidad y hace que perdamos esa paz y el norte que significa seguir a Cristo. Por eso Jesús insiste en perdonar, no porque seamos tontos, sino al contrario, porque tenemos que ser aquellas personas que los obstáculos y las piedras que van apareciendo en el camino no nos pueden hacer perder tiempo y no nos podemos detener ahí, sino que hay que seguir adelante. Son baches que vemos en la ruta, que si nos paramos en cada bache nunca vamos a avanzar hacia el camino que Jesús nos propone. Pero reitero, el ser capaces de perdonar significa liberarnos. Y el liberarnos significa ir con la carga ligera al seguimiento de Jesucristo. Que podamos realmente perdonar de corazón, que le pidamos también a Dios el don de olvidar y que seamos capaces de mirarlo a Él como aquel que ha perdonado nuestros pecados subiendo a la cruz, dando hasta la última gota de su sangre por amor y ofreciéndonos desde ahí la salvación para todos. Que así sea. Gracias.